Leonardo Silva Revisorio 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 Fábio Esta fue mi inspiración para ser ingeniero. Rompí el control remoto de mi abuelo. Recuerdo estar saltando en la cama y al repente escucho un golpe. Me asomo sobre la orilla y veo algo similar a esto. Pienso en dos cosas, chin, estoy en problemas y wow, ¿qué es esto? Entonces por las siguientes horas intento cambiar los cables, diferentes configuraciones, todo para arreglarlo antes de que regrese. Finalmente lo ensamblo, presiono los botones y se enciende la televisión. En ese momento me encuentro con una emoción llena de orgullo, satisfacción y curiosidad, simplemente inigualable, porque nunca antes había tenido este sentimiento en el cual encuentro una solución para un problema que yo no sabía resolver. Y explorando este sentimiento es cuando descubro que son los ingenieros y que para ser ingeniero debe ser bueno en la ciencia y matemática. Entonces esto es lo que estudio. Lo estudio y fracaso. Y muchos me dicen que está bien fracasar, porque las matemáticas y las ciencias son difíciles. ¿A cuántos de nosotros no nos ha dado un dolor de cabeza viendo esta imagen? Y a esa edad también jugaba a béisbol. Y recuerdo que cada vez que me ponchaban, lo cual pasaba muy frecuentemente, no me decía, está bien que te ponchen, es difícil. Y ningún niño tenía miedo de jugar. Lo opuesto, todos querían jugar. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Bueno, el béisbol es un deporte. ¿Qué si la ciencia lo fuera también? En la preparatoria, los estudiantes de ingeniería fuimos a una feria de ingeniería. Y ahí encontramos a unos robots como estos. Me acerqué y les pregunté, ¿qué compañías son y qué hacen? Se carcajearon y estuve confuso. Resultaban ser estudiantes de preparatoria. Me quedé asombrado que estudiantes de mi edad construirían máquinas de esa complejidad. Y lo que más me sorprendió es de que me dijeron, ustedes también pueden. Entonces, nos unimos a FIRST. Y en este programa, teníamos que armar, diseñar y programar robots de más de dos metros y medio de alto, 54 kilogramos de peso en tan solo seis semanas. Además, teníamos que conseguir patrocinios, mentores de compañías y desarrollar nuestra imagen, logotipo, relaciones públicas, mucho más. Casi como una empresa. Y yo era un completo novato. Me tomaba cinco minutos solamente para poner un tornillo. Pero practiqué y con la guía de mis maestros y mentores pudimos armar un robot que solucionaba un desafío que nosotros no sabíamos resolver antes. Y entonces, en ese momento, me encuentro nuevamente con el sentimiento que tenía como niño. Esa emoción que me hizo querer ser ingeniero. Y ahora lo sentía de nuevo. Sabía que estaba en el lugar correcto. Y en el momento, en el día de la competencia, o más bien el festival, veía que estudiantes estaban disfrazados. Y tenían unos robots de estupendo diseño, muy bellos. Y los equipos se llenaban de energía y en la arena festejaban. Y estaban llenos de alegría con sus porras, con sus saludos. Y muchos equipos a través de todo el mundo se juntaban por la misma pasión, por la ciencia y la tecnología. Unidos por un mismo amor. Y no solamente aprendimos habilidades técnicas y administrativas. Aprendimos valor y carácter. Cualidades que nos convertirían en líderes. Y por el impacto que eso tuvo en mí, y por la oportunidad que yo tuve de estudiar en San Diego, y todas esas oportunidades, empecé a enseñar. Entonces, algo que yo quería tener claro, es de que hacer la robotía que no dé miedo. Que sea divertido, y fácil de aprender. Y cuando empecé a enseñar, me enamoré. Fue mi nueva pasión. Y aquí en Tijuana, una de las clases que, una de las sesiones que doy para aprender, sobre la interpretación computacional de los programas, los estudiantes tenían que construir instrucciones que daban hacia el robot. Yo, y yo como robot, yo pasaba las instrucciones y las hacía para que los estudiantes puedan ver cómo se corría un robot, dado que no había tanto recurso. Lo que los estudiantes hacían es escribían estas instrucciones. Dar una cantidad de pasos y girar una cierta cantidad de grados hacia una cierta dirección. De la misma manera que sería en una computadora. Porque con las computadoras tienes que ser muy específico. Y finalmente, lo tradujeron a esto. Que es como se interpretaría en un lenguaje de programación. Y yo como robot, ellos al decirme la instrucción, podía de manera exitosa llevar a cabo sus instrucciones y completar el curso. Fue una experiencia definitivamente inolvidable. Y es lo que me apasionó para hacer más. Porque ese mismo día, una niña me dijo que si ella también podía ser campeona mundial de robótica. Y dije, claro que sí, eso y hasta más. Que para el éxito solamente se necesita tres elementos. La inspiración, colaboración e innovación. Una motivación que te haga esforzarte hasta el máximo cada día. Y recursos que te apoyen a cumplir todas tus metas. Y finalmente, creatividad para crear soluciones. Me gustaría haberle platicado todas las páginas que puede visitar. Y todos los electrónicos que puede conseguir para seguir desarrollando su imaginación. Pero la realidad era que no tenía el internet ni los recursos necesarios. Lo único que le pude decir es que se esforzara y se dedicara a sus estudios. Y que para el momento que ella llegue a la preparatoria, que tendría un equipo de robótica donde podría desarrollar sus talentos. Entonces, para cumplir esa promesa, me dediqué a crear equipos de robótica aquí en Tijuana. Empecé con una exhibición de robótica. Traje equipos de San Diego, Mexicali y Caborca. Tuvimos unas competencias en vivo. Y estos mismos equipos estuvieron hablando con las audiencias, platicando sobre el proceso de diseño, sobre sus historias y cómo este programa los había impactado. Para enseñar a la comunidad de Tijuana qué es la robótica. También tuvimos un taller de robótica para niños. Porque queríamos emocionar a los niños y captivarlos. De que vayan a través de esas mismas emociones que yo tuve. Y al salir del taller, que ellos vean los robots que compitieran y que le digan a su mamá y su papá, yo también quiero hacer eso cuando sea grande. Finalmente, por el momento que generamos y toda la emoción y el apoyo que tuvimos de la comunidad, los ingenieros, compañías y todos quienes nos estuvieron apoyando, supe que iba a ser posible. Entonces, el siguiente paso es hacer un campamento de robótica. Para capacitar a los estudiantes en sus habilidades técnicas y administrativas. Emocionarlos para que estén preparados para la competencia de robótica. Y fue un éxito. Los estudiantes hicieron dos equipos. Que son de más de 10 diferentes escuelas. Entonces, es emblemático de la unidad que ahora tenemos en Tijuana por una misma pasión. Estudiantes de más de 10 diferentes escuelas unidos por ese mismo amor. Y serán los dos primeros equipos del programa FIRST. Y nos estarán representando en la región de la Ciudad de México. Yo seguiré creciendo la cantidad de equipos de robótica en Tijuana para poder seguir cumpliendo sueños como la de esa niña. Que todos los niños puedan mostrarse al mundo lo increíble que son. Porque uno de ellos, no sabemos cuántos, tendrá la solución para el cáncer, crisis energética y todos los problemas que nosotros nos enfrentamos. Imagínense tener aquí mismo en Tijuana, de poder cultivar ingenieros, científicos y líderes a través de todas las comunidades. De que un joven, por querer ser ingeniero, se mete a un equipo de robótica. De la misma manera que un joven se mete a un equipo de fútbol para poder jugar para los cholos. Y nosotros como su comunidad, ser su porra. También para cambiar nuestra cultura, de cultivar la ciencia con ella y cambiar la perspectiva mundial que hay de Tijuana. ¿Cuántos han escuchado a Tijuana ser describido como una ciudad de crimen, pobreza o mano de obra barata? Piensen en una ciudad que se reconoce como innovativa, que sea líder en ciencia y tecnología. Que si Tijuana fuera como esas, yo creo que sí se puede. Y de la misma manera que ese equipo me dijo a mí que nosotros sí podemos. Y lo hicimos. Les digo lo mismo. Lo estamos haciendo. Hagamos a Tijuana una cuna de innovación. Sabemos que nuestros estudiantes y jóvenes son más que capaces. Tienen la inspiración, la creatividad y habrá que darles la oportunidad. Gracias. Aplausos.